Desde la plataforma informativa, en exclusiva con Miguel Ángel Herrera, grandes titulares de la tarde, lunes 14 de octubre 2024, ministro de Hacienda sobre reforma fiscal, si cometimos error garrafal, estamos en disposición de analizarlo. La reforma fiscal subiría el costo de las viviendas entre un 30 y un 80%, poner impuestos a compras por internet de menos de 200 dólares, viola tratado de ERECAPTA. Alfredo Pacheco no descarta a diputados modifiquen propuesta de reforma fiscal. Julio Brache dice que reforma laboral no cuenta con el aval de los gremios empresariales. Joven que atropelló tres personas en Ciudad Juan Bosch es hijo de una jueza. Serie Águilas contra Licey en Nueva York a punto de fracasar. Grandes titulares de la tarde, lunes 14 de octubre 2024, en exclusiva con Miguel Ángel Herrera.